¡Qué bueno que siguen con nosotros! Fíjense que a lo largo de los años, uno de los espacios más tradicionales en la programación del Canal de las Estrellas es su barra de comedia y para los próximos meses son varios proyectos que estarán en la pantalla chica, ya sea con nuevas temporadas o totalmente nuevos y platicamos con algunos actores acerca de estos programas. ¡Venga! Nueve unitarios conforman la denominada Casa de la Comedia, nueva propuesta de humor desarrollada por Televisa, la cual es integrada por seres como Nosotros los Guapos, Vecinos, Renta Congelada y La Parodia, por mencionar algunos, siendo una familia de 10 más 2 una de las más esperadas por el público mexicano. Se van a divertir mucho más que la primera temporada. Estamos ya por iniciar las grabaciones de la tercera temporada. Por ahí suena muy fuerte el rum rum que a lo mejor está proyectada una cuarta y quinta temporada. Entonces eso habla de que están quedando muy bien los capítulos, yo ya vi algunas cosas, pero van a ver a la misma familia de 10 mucho más divertida, mucho más intensa, con una manufactura del programa mucho mejor, ¿sabes? Consuelo Duvalo y su serie Julia contra Julia es una de las cartas fuertes en esta barra, la cual está planificada estrenarse en abril. Y es una historia entrañable y muy divertida porque es la historia de una actriz que cae en decadencia, que ya le empieza a afectar la mala suerte y vienen otras generaciones detrás de ella y no lo puede soportar. Entonces la vida la obliga de alguna forma a encontrar el refugio donde todos los seres humanos encontramos refugio, que es en la familia. Contando con las actuaciones de Verónica Jaspeado, Julio Bracho y Niurka Marcos, Alma de Ángel con Raúl Araiza, promete llevar buen humor a los hogares en México próximamente. Y Niurka de verdad está más tierna, o sea, dirían, ¿cómo tierna, no? Está tiernísima, está lindísima, porque aparte está haciendo caso de la dirección, que es de un tono, o sea, está muerta, no hay manera de que la vean, entonces quiere buscar las formas de regresar y poderse hacer presente porque queda en limbo, están peleando su alma, el diablo y Dios. Un arcángel, que son los que estás viendo aquí. Entonces, bueno, esa es parte de la historia y son capítulos muy divertidos porque aparte, bueno, ya, como lo vi en el tráiler, me va a poseer, y entonces yo tengo que hacer cosas que me hacen Niurka. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala, Oye, felicidades a Memito del Bosque que terminaba justamente esta filmación de nosotros los guapos, ya la temporada, ¿no? Ya la terminó. Y le dieron su premio y todo. Y también, bueno, Jorge Ortiz de Pinedo que finalmente regresó a Televisa. Qué bueno, este es el problema de salud. Saludos a mi negro Araiza, mi amigo, mi hermano. Regresa Niurka, Verónica Jaspiado también, qué gusto volverla. Niurka, que se lo dijo a Chiqui. Sí, ahí está. Y además, bueno, en estreno este domingo comienzan con vecinos, así que esta barra va a estar bastante fortalecida.